Buenas tardes a todos, hoy es sábado, 16 de septiembre, el 23, estamos en Económicas Lomas, dejando este año los 50 años. En muy poco tiempo comenzaremos con nuestra semana de la administración, pero hoy estamos aquí en el aula 18 para poder hablar fundamentalmente de una experiencia enorme. Y los que van a hablar son los alumnos, lo que hoy vamos a vivir es la experiencia REMEX. Básicamente este trabajo práctico es un acercamiento a la realidad del marketing, toda la materia que está sobre la realidad, pero quién mejor que los profesionales que tienen amplia experiencia en marketing se las describan a los alumnos. Por eso es que la esencia del Real Marketing Experience, el REMEX como lo llamamos, es que cada alumno elija alguna persona que tenga amplia experiencia en marketing y que sea a través de una entrevista que ellos puedan contactarse con la realidad y puedan sacar conclusiones muy interesantes. Realmente siempre este trabajo es muy inspiracional porque los alumnos viven la experiencia y ya sabes, aprenden y pueden relacionar lo que dicen estos profesionales con lo que se practica en la cátedra. Así que bueno, en 15 segundos, aprox, 20 segundos, o no sé si hay algo más. Cada uno de los participantes de esta hermosa experiencia que es Marketing Lomas, nos va a decir cómo fue la experiencia, el REMEX. Bueno, y arrancamos entonces con Nico. En mi caso entrevisté a Juan La Roca de la empresa de Anika, gerente general, y el aprendizaje que me llevo a este trabajo es que hay que entender al consumidor, hay que entender al mercado y rodearte de perfiles que te complementan. Perfecto, Nico, gracias. Ana. Yo entrevisté a Valeria Fernández Naya, de la empresa Premium Random House Grupo Editorial, a una directora de Marketing y Comunicación, y como aprendizaje me llevo el dinamismo y la creatividad que se necesita para ejercer este sector. Gracias, Ana. Fede. En mi caso entrevisté a Valeria Fernández Naya, jefa de Productos Terapéuticos para Dormacos, y el aprendizaje que me llevo es que nunca hay que dejar de buscar y de indagar sobre el marketing, es muy importante. Perfecto. Gracias, Guido. Bueno, en mi caso me tocó entrevistar a Julieta Álvarez Muñoz, Senior Brand Manager de Alcor, y lo que me queda es la importancia de las relaciones interpersonales que tenemos y después tener una mirada tanto analítica como creativa para resolver los problemas que tenemos en marketing. Perfecto, Guido. Gracias. Seguimos con Lu. En mi caso yo entrevisté a Pablo Censio, de Pedido Ya, que es gerente regional de Marketing, y el aprendizaje que me llevo es que en el marketing no te aburrís nunca y que es 100% dinámico. Gracias, Lu. Seguimos con Magui. En mi caso entrevisté a María Luz Paz, de Giorgalo, Brand Manager y jefa de Productos de Turrones y Maní. Y el aprendizaje que me llevo es brander como estilo de vida e imprescindible perder la calle. Gracias, Magui. Seguimos con Daniel. Buenas. En mi caso entrevisté a Nora Mozo, de Sancor Salud, y es una gerente de marketing y lo que me llevo como aprendizaje es cómo a través del marketing se puede hacer feliz a la gente y ayudar. Y además recalcó mucho el trabajo en equipo y con otras áreas. Gracias, Daniel. Seguimos con Marcos. Yo entrevisté a Lucas Todé, que es Brand Manager de Arbor, y el aprendizaje que me dejó es que no a todo se le llama marketing, que para él es el enfoque en negocios y un gran enfoque en lo que es el consumidor y cómo saber satisfacer sus necesidades. Gracias, Marcos. Perfecto. Seguimos con Nuria. Hola, buenas tardes. Yo en mi caso entrevisté a Adriana Biancheri, que es directora de marketing de Carrefour Argentina, y el aprendizaje que me quedo de la experiencia es la importancia del trabajo en equipo y de poder trabajar con mucho esmero y con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Seguimos con Juli. Bueno, yo entrevisté a Laura Espada, directora de marketing de la empresa de Nona Argentina, y la primera vez que me dejó fue entender el dinamismo del marketing y poder adaptarse constantemente a las necesidades de los clientes. Perfecto, Juli. Seguimos con Dani. Buenos días. Yo entrevisté a Hernán Gil, de Jake Agaim, director de marketing, y lo que me dijo es que con pasión y perseverancia se puede llegar a cualquier meta. Gracias. Miguel. Bueno, he entrevistado a Alejandro Hernández de Danica, él es Brand Manager, y el aprendizaje que me llevo es una experiencia gratificante, dado que he aprendido sobre las múltiples tareas que realiza un profesional de esta índole. Perfecto. Seguimos con Leandro. Bueno, yo entrevisté a Florencia Machain-Barzi, que es de ESEN, está como gerente de marketing, y el aprendizaje que me llevo es que el marketing está más diverso y que hay que tener más entusiasmo para llevarlo adelante. Gracias, Leandro. Y por último, Dayana. Hola, yo entrevisté a Caterine Lanzestromer, ella es gerente de marketing de Silcar, y el aprendizaje que me llevo es que la formación académica es muy importante y debe ser constante. Bueno, y hacemos un cierre, Néstor. Bueno, en el día de hoy disfrutamos de 14 entrevistas de especialistas en el marketing, pudimos conocer lo que es el día a día y lo que es la experiencia de un Real Marketing Experience. Y bueno, lo felicitamos a todos, Lomas, 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 Económicas Lomas, y felices 50 años a Económicas Lomas.